En redes sociales, se volvió viral un video este jueves en el que aparece un señor paseando a una avestruz con correa por las calles del municipio de Apodaca, en Nuevo León. El video fue compartido a través de la cuenta de Facebook de Edu Torres. En el video se observa al hombre llevando al ave con una correa. En una grabación atribuida a Xiomara Reyes, también se puede escuchar cuando ella se acerca y le pregunta al señor por el nombre de su leal amigo, a lo que él responde que se llama Flash. El ejemplar, que mide alrededor de 1.60 metros de altura, era paseado por su dueño en una de las áreas verdes de la mencionada localidad, como si fuera un perro común. Hasta el momento, el video ha acumulado más de 880.000 visualizaciones y ha generado más de 20.000 interacciones, incluyendo gran cantidad de comentarios.